Porque estoy en pedo y no me acuerdo Además venimos de una gira muy larga Y tengo la voz hecha mierda Si la cantan conmigo ¡Mato! ¡Seguras! Todos los peritos No me han hecho presentar A los rincoles A los rincoles En este discreto Antes de franca son ¡Seguras! 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 ¡Seguras!